Música Los habitantes del sector Bellomonte al sur de la ciudad de Maracaibo denuncian las precarias condiciones en las que se encuentra el único consultorio médico en la zona. Aseguran que la atención es gratuita, pero no cuenta con las condiciones físicas e insumos médicos. Se carecemos de muchas cosas. Mira, no tenemos tensiómetro, no tenemos glucómetro, el aire acondicionado se dañó. Lo estamos atendiendo con un ventilador pequeño que el doctor se muere del calor ahí, junto con sus pacientes. Aquí tenemos, se atienden varias como 20, 30 personas. También se hace cardiovasculares, se hace informe médico para que la persona vaya a retirar su medicamento. También se vacuna, se hace jornada de vacunación contra el COVID, a los niños, a todo el que viene aquí se le atiende. Y otra cosa, aquí no se le pregunta de qué partido político es para que sea atendido. Ni de Un Nuevo Tiempo, ni de Primera Justicia, ni de ese del PSU, si del gobierno, lo que sea. Aquí se le atiende a todos por igual. Y tampoco se le pregunta de qué comunidad viene. También se le atiende igual. La sede de lo que fue el Instituto Nacional de Nutrición en el municipio Jiménez del Estado Lara se encuentra en ruinas. Desde hace muchos meses dejó de funcionar, afectando a muchas comunidades que se beneficiaban de este organismo. Frente a lo que fueron las instalaciones del Instituto Nacional de Nutrición Municipal en Jiménez, donde se entregaban productos alimenticios a los niños, niñas y adolescentes del municipio. Se actualiza un abandono total, maleza. Me informan los vecinos que el personal que trabajaba acá, desde hace varios meses, dejó de asistir. Y se desconoce cuál es el lugar donde actualmente el Instituto Nacional de Nutrición Municipal da los productos denominados el programa Fortachón, desarrollado por la Alcaldía del municipio de Jiménez, que se desconoce cuántos, quiénes son los beneficiarios y dónde están recibiendo ese beneficio que es tan importante para el crecimiento nutricional que requieren los niños, niñas y adolescentes de bajos recursos de este municipio. Parte de una de las paredes perimetrales del Liceo Martín J. Sanabia, ubicado en la parroquia San Blas, del municipio Valencia, en el estado Carabobo, se derrumbó hace una semana y a la fecha no recogen los escombros. Los vecinos de la comunidad habían alertado a las autoridades municipales sobre el estado de la estructura, pero no atendieron el llamado. Mire cómo está esta situación todavía, aquí ni siquiera se han presentado ninguno a venir a ver lo que pasa. Hacemos un llamado al Ministerio de Educación, que se aboque a este problema, porque esa pared se va a caer, esa pared se va a terminar de caer y que vamos a pedirle a Dios que si se cae, sea como el pedazo este que se cayó, que en ese momento no iba pasando nadie. De esta misma manera se encuentran otras unidades educativas de la parroquia en un estado deplorable. De verdad llamamos a las autoridades competentes para que acudan y puedan solucionar esto. Agradecen que el hecho ocurrió en vacaciones y no en plena temporada escolar. Esperan que atiendan la infraestructura de los planteles de la zona antes de que ocurra una tragedia. Caritas, San Felipe y Transparencia Venezuela, capítulo Yaracuy, realizaron un conversatorio en el marco del Día Internacional de la Trata de Personas. En el mismo destacaron que la justicia penal, el compromiso judicial, los derechos humanos y el desarrollo son los factores que deben trabajar en comunión para combatir la trata. La Capilla Cruz de la Unión, ubicada en la capital del estado Sucre, fue construida hace más de 100 años y actualmente presenta graves daños estructurales. En tal sentido, feligreses y habitantes de la comunidad solicitaron al gobierno municipal y regional que restauren el templo, que es patrimonio histórico de Cumaná. Este patrimonio tiene doliente acá en la comunidad, que nos vengan a culminar esta obra que comenzaron a hacer y también nos prometieron hacernos un salón acá al lado para que se den las misas o cursos a la comunidad y otras actividades y eso brilla por su ausencia igualmente. Y lo más importante es la restauración de este templo. En mayo, la alcaldía inició trabajos, aún sin culminar, en la cerca perimetral del templo que fue víctima de vandalismo. Sin embargo, para los ciudadanos la prioridad es la rehabilitación de la estructura.